Gracias por ver el video. ¿Cómo se parece? Ya, tira el pozo. Ahí. Ya, tira el pozo. Ya, tira el pozo. No, no, no. Ya. ¿Estás suelto? Sí, pero voy a disparar. Espera, espera, yo no le digo nada. Agarra, mira, mira, a ver cómo está. Ya. Vamos. Vamos, mira, mira. Otro poco. ¿Qué pasó? Ya, vamos, no va a ser ya. Ya, en medio. Vamos. Ya, voy a ir. Vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, quítalo, fuma arriba. Espérate. 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 ¿Le quítalo, fuma arriba? No. No le podí poner el hombro para la escándula. Quí no va, quí no va. Ahí, pruebo. Toma. Luchito, espérate ahí. No. No, no, no. Lleva usted allá. Estira, estira. Ya abajo. Vamos. 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 El que está debajo. Cuidado. No. El que está debajo. Cuidado. No puede estar ahí, güey. Se te va para abajo, güey. No te mata esa güey. Uno más. ¿Ah?